Lucía Huite es la directora de la Dirección de Adultos Mayores. Nos acercamos para hablar con ella sobre cómo funciona dicha institución. El diagnóstico que se ha hecho posterior a la pandemia, donde se ha visto la necesidad de crear una dirección que pueda acompañar a las distintas áreas que están en el resto de los ministerios y que también están involucradas, que son ejes transversales en la problemática del adulto mayor. Así que esta dirección se ha creado fundamentalmente para eso. Yo creo que eso de los derechos va a ser muy importante porque hay muchos adultos mayores que por ahí no saben cuáles son sus derechos y hay muchas veces que decimos che, abuelito, mirá el jubilado. No, ya son personas, son personas mayores que tienen su vida también. Así es, así es. Hay paradigmas, hay temas tabú, hay situaciones que tienen que ver, y como bien dices vos, muchas veces los adultos mayores no conocen sus derechos o bien se los ha ido llevando a una anulación de esos derechos a través de ciertas estructuras sociales y también de ciertas prácticas sociales que incluso, lamentablemente, se hacen a nivel intrafamiliar muchas veces. Entonces es muy importante empezar a hablar sobre estos temas, por eso la verdad celebro muchísimo el programa porque creo que va a servir precisamente para empezar a erradicar ciertas prácticas como infantilizarlos, como considerarlos inútiles, como considerar que no pueden realizar actividades recreativas, temas de convivencia social. El adulto mayor tiene que tener una actividad fuerte a nivel no solo recreativa, sino de convivencia con sus pares. De hecho, no hay actividad que tienen que abrir y atraciar... Atrás... sé que hay centros de día como me estoy diciendo pero hay centros de jubilados también hay muchos sí por suerte sí de hecho creo que hace unos años viene avanzando mucho lo que tiene que ver con estas organizaciones civiles es decir organizaciones que sean centros de jubilados sean asociaciones de fomento y otras de otras características los clubes deportivos también son por supuesto organizaciones no gubernamentales y se han potenciado porque hay una mayor convivencia social es como que vemos que incluso pasa en temas de discapacidad tienen la inclusión social que se está haciendo es muy fuerte es decir la sociedad empieza a aceptar abrir y porque no empiezan a aceptar la participación de estos adultos mayores en este tipo de centros así que la verdad que un adulto mayor participe en el centro de jubilados muestra una familia que acompaña a que este adulto mayor pueda interactuar hola soy norma llori pero soy de rafaela ciudad hace 8 años que estoy aquí y eso exactamente 21 de enero de 8 años me siento realmente muy satisfecha aunque me tocó pasar muchas pruebas y estar hoy en la silla de ruedas pero siempre con la buena atención voy a salir adelante yo soy una persona que es especial que está en el silla de ruedas me gusta y merecen hacer las cosas en mi pieza a veces saco todo y acomodo todo y es mi forma de estar hay muchos en capital muchísimos más pero por suerte en el interior hay una activa participación de centros de jubilados que incluso colaboran con las municipalidades con la sociedad con las escuelas de sus pueblos así que la verdad es también un trabajo importante social de acompañamiento social potenciar este tipo de lugares ayudarlos así que bueno la juventud tiene una una responsabilidad importante y sería bueno que se acerquen a este tipo de lugares a convivir con los adultos más el acompañamiento familiar sí y por ahí están los centros de día los centros de jubilados y está bueno que vayan y por ahí la familia dice no como va a ir y que está acá en casa tal cual o no pasa eso en realidad hay hay un alto lamentablemente hay que hay que ser realistas en estos temas hay un alto porcentaje de de familias que tienden a neutralizar al adulto mayor en sus capacidades esto si bien el adulto mayor por una cuestión natural va a tener ciertos impedimentos físicos para desplazarse creo que la familia lo que tiene que hacer es ayudarlos a que puedan desplazarse es decir acompañarlos llevarlos y también porque no les aseguro yo puedo asegurar que cuando un hijo va y acompaña un padre una actividad como una como una quermés un día de la primavera un día del jubilado y tiene una convivencia con nuestros adultos mayores aunque sea que se pitan varias veces las mismas historias aunque sea que tengan sus tiempos para hablar y todo lo demás nunca hay que olvidarse que desde que nacemos envejecemos tenemos que prepararnos desde siempre a la vejez y siempre pensar en que voy a estar en esta misma situación entonces como me preparo para eso y la mejor forma de mostrar como uno se va a preparar para la vejez es definitivamente tratando como yo quisiera que me traten en la vejez fundamentalmente al adulto mayor que tengo en mi seno familiar así que hay que potenciar hay que acompañarlos hay que generar posibilidades si uno tiene el auto llevarlo traerlo si uno tiene su motito hacer que se acostumbre a andar en moto que sea el sujeto bien y llevarlo traerlo acompañarlo dentro de los tiempos que se pueda y también por supuesto festejar que puedan hacer eso no decirle para que te pones esa camisa para que te pintas que no sea ridícula porque tristemente esos son términos como los abuelos niñeros que si me tienes que cuidar los chicos para que te vas si no hacen nada y bueno ese tipo de términos de frases de oraciones tienen que empezar a ejabicarse porque el adulto mayor es una persona es una persona y es una persona adulta es decir no somos los hijos los que le tenemos que decir qué camisa se va a poner o a qué médico va a ir o cuándo va a hacerse un control médico o si va a ir a un centro de jubilados o no es muy muy importante empezar a erradicar esos paradigmas y esas prácticas sociales y